En Encarnación la fiesta era total, cuando se ponía en disputa desde la rampa ubicada en el zambódromo de la ciudad, la vigésimo cuarta edición del rally tapuense que de sus 23 ediciones anteriores, por lo menos en un 70% se había hecho con la presencia de la lluvia y a pesar de las predicciones, todo parecía indicar que no había muchas posibilidades de que la lluvia haga su aparición en esta edición. Con una cantidad de espectadores menor a la de ediciones anteriores, la simbólica se iniciaba con actos atractivos y comenzaban a partir los primeros en la agradable noche del jueves. Hitor Galeano, el primero en bajar de la rampa con el Mitsubishi Lancer, el campeón nacional, buscaría el triunfo en la segunda fecha ya que la primera válida del torneo acababa con un vuelco en el inicio de la segunda etapa del rally. Gustavo Saba con otro Mitsubishi Lancer del tango rally team lo seguía quizás en su mejor momento, en el mejor momento de su carrera deportiva. Su navegante Fijo Aguilera, de vasta experiencia en el rubro, lo acompañaba una vez más en la butaca derecha. Alejandro Galanti, ganador en las dos ediciones anteriores del trans y tapúa siempre con Toyota, ahora cambiaba de navegante ya que ni Toyota y ni Shai podrían estar en competencia por problemas particulares. Su copiloto era Pulu Zuleta en esta oportunidad. Diego Gualer llegaba al rally misionense con los puntos de ganador de la primera competencia del año a más de ostentar el mejor Evo 9 del parque. Lo acompañaba en la butaca derecha Eduardo Gómez, un navegante que en su momento había estado compitiendo incluso con Pancho Corostiaga, ganando dos ediciones del Trascha Corral. Miquel Saldívar y Pepo Matiauda fueron a encarnación con otro Mitsubishi Lancer Evo 10 preparado en sus propios talleres y estrenaba una nueva electrónica del tango con la cual pretendían tener mejor rendimiento para intentar ganar el rally sureño. Javi Peredo se llegaba desde Bolivia con los mejores comentarios, intentaría estar a la altura con otro Mitsubishi Lancer Evo 9. Eduardo Peredo competía con navegante argentino Claudio Bustos. Rodrigo Ceballos, el piloto insignia de la embajada uruguaya, se llegaba con Antonio Piñeiro de navegante e intentaría recoger buenos puntos de Codasur a los mandos de un Mitsubishi Lancer Evo 9. Pablo Nobre, el popular palmeriña, también aparecía para reconciliarse con el público encarnaceno que lo conocía y lo respetaba. Víctor Rempel se llegaba desde el departamento de San Pedro junto a su hijo Vernon Rempel para iniciar su segunda temporada oficial luego de haber tenido buenos resultados en la temporada anterior. Ronald Fung y Carlito Enz, también con un Evo 10, arrancaban la carrera con la ilusión puesta en tener un buen fin de semana en donde intentarían sumar la mayor cantidad de puntos y seguir ensayando arriba del auto nuevo de la última evolución de Mitsubishi. La noche siguió su curso y la más de 70 tripulaciones descendieron de la rampa para quedar a la espera del inicio de la competencia con el primer tramo que se iba a dar 24 horas después en el circuito de Quiteria de 2030 metros el viernes en la noche. ¡Gracias!